La Verna Galatea se traspasa Lilicud Bermutería y Lilicud Gastrobar se traspasan Tiempo de vinos se traspasan Doce y jamón y tapas se traspasan Restaurante Río de la Plata se traspasan Café Niebla Bar se traspasan Olly Malone, Olly Spross y Retiro del Campus se traspasan Murthy Slow se traspasan La Tentación se traspasan Marc Calcetín se traspasan De Holy Cross se traspasan Charro Rock y Barbell se traspasan El Provenzal se traspasan La Pulpería de Paco se traspasan El Barastolga XXI Salamanca se traspasan Ponce en la Bar se traspasan Restaurante Valencia se traspasan Café Gastrobar Ockey se traspasan El Gloria se traspasan Cafetería Las Cuatro Hermanas se traspasan La Jamonería de Carmen se traspasan La Perilla Líos se traspasan La Goleta se traspasan Peña de Francia se traspasan Restaurante La Recuela se traspasan Cafetería San Boar se traspasan Restaurante Bar El Patio Chico se traspasan Bar El Peregrino Salamanca se traspasan La Vida Montano se traspasan Café Bar El Mirador se traspasan Café Dominicos se traspasan A La Fos Premio Unbar se traspasan Restaurante Estorín en Ciudad Rodrigo se traspasan Restaurante Maitón de Ciudad Rodrigo se traspasan El Restaurante Cero se traspasan Las Cabos del Champán y Café Bar 101 se traspasan La Abadía se traspasan Nueva Disculpa se traspasan Jockey Bar se traspasan Bar La Ruta 66 se traspasan El Cibón Charro se traspasan El Café Barrés se traspasan Café Acedos se traspasan El Le Mans se traspasan El Cántaro se traspasan Leonardo Granvía se traspasan El Bar Romerito se traspasan Taberna Centro se traspasan Cafetería Plus Ultra se traspasan Taberna de Dioniso se traspasan Mont Café se traspasan Camping Don Quijote se traspasan El Vender se traspasan El Salón del Café se traspasan Cibos se traspasan Parapur se traspasan Bar Juan se traspasan Café Bar Oasis se traspasan Hispania 20 se traspasan Plantaciones de Origen se traspasan Café Bar Sólo se traspasan Musicarte se traspasan La Mar Juana Café se traspasan La Mar Juana Café se traspasan Mesón Zurrendos se traspasan El Restaurante El Pecado se traspasan Vosa Nova Gastro Contelería se traspasan Mesón Zurrendos se traspasan El Vendigo se traspasan El Vendigo se traspasan El Vendigo se traspasan Karaoke El Probador se traspasan La Fe Bartatos se traspasan Chupitería Daniels Y Music Factory se traspasan Y Music Factory se traspasan La Fe a vinos y tapas se traspasan Con las medidas actuales Salamanca se queda sin cañas, sin tapas, sin vinos, sin copas Sin vida, Salamanca se traspasan Apóyanos Queremos volver a disfrutar ¡Hacernos feliz, Teresa!